¿Qué es la Carta de San Juan? Amén a Dios, no al mundo. Amén a Dios, no al mundo. Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. No amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Queridos hermanos, por eso nos dice, amén a Dios y no al mundo. Pero amén a Dios, no al mundo. No hay cuya yeguaruta, ella lleva de todo lo que nos rodea, sino que quiere decir darle prioridad. El amor quiere decir, va el anemoclía, amba el anemongúea. Muchas veces amamos el mundo significa cuando vamos simplemente detrás de los bienes materiales, detrás del dinero, detrás de las cosas, detrás de todo aquello que al final de cuentas nos desvían del verdadero camino de nuestra realización. Porque yo como sacerdote, queridos hermanos, les puedo asegurar. Tantas veces encontrándose con la profundidad del alma de las personas cuando vienen arrepentidas después de una verdadera reflexión, se dan cuenta que detrás de las cosas del mundo nos hacen perder otras cosas esenciales de nuestra vida. Hay muchos que porque fueron detrás de la plata perdieron a sus hijos, perdieron a su esposa, perdieron a su familia, perdieron todo, perdieron sus amistades. Porque ahí lo único que les interesa es plata, plata, plata. A ver con la plata, 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 a ver con la plata. Y entonces esto, queridos hermanos, no puede ser. Todo, todo pensamos que se compra, todo pensamos que se mueve simplemente por la economía, por las cosas materiales. Y a ver con la plata, 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 a ver con la plata. Y a ver con la plata, no quiere decir que vamos a vivir en la miseria y a ver con la plata. Todo lo que tenemos y siempre vamos a buscar la dignidad porque justamente lo que Dios quiere es que seamos felices y que nos realicemos. Pero dijimos todos, no yo, 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 egoísta, sino que sobre todo comunidad. ¿Qué hacemos para vivir verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos pide? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.